Sí, en realidad no compartimos para nada tanto esta entidad como los compañeros petroleros de base haber tomado la atribución, yo no sé si el Estado Nacional, yo calculo que el Estado Nacional y Camusi, haber tomado la atribución del cuadro tarifario a toda la gente de Fagina, donde el 20% de la producción de gas de consumo del continente sale de esta provincia, donde nosotros los trabajadores petroleros en general, en conjunto no importa qué sindicato, se produce el gas acá y nosotros tengamos que andar pagando los impuestos que hoy el Estado Nacional quiere recuperar a través de los trabajadores, ¿no? Me parece a mí que esto, nosotros, el consumo del gas acá es una prioridad, no es algo que lo usamos por usar. Claro, no es un lujo. Exactamente, la única motriz energética que tenemos es el gas, la luz sale del gas también, porque hay que acordarse que las turbinas, tanto de Ushuaia y Río Grande, son abastecidas por gas, entonces va a subir todo en conjunto, no es que solamente el medidor de gas va a ser el cuadro tarifario, va a ser todo en conjunto, ¿no? Y no compartimos, no compartimos para nada, porque esto no se ha consensado, aparte no hay una escala que te puedan demostrar realmente a qué se debe, a qué se debe acá. Claro, Julio, ¿han, mantienen, digamos, comparten la visión que tienen desde el sindicato de petroleros privados en lo que tiene que ver con esta medida prevista para el primero de junio de cortar el suministro de gas al país? Sí, en realidad, bueno, nosotros queremos hacer saber, porque evidentemente tampoco nos han tomado en cuenta de que Tierra del Fuego abastece a gran parte del país, sale de Tierra del Fuego, entonces tenemos que, a ver, acá hay dos gasoductos para la población, es el San Martín, que cruza el estrecho y abastece hasta Buenos Aires y gran parte del resto del país. Y después hay el gasoducto fueguino que lo maneja el yacimiento PLF, en este caso Isur, ¿no? Que sale de la boca, los dos gasoductos salen de la boca acá de San Sebastián. Tierra del Fuego no va a tener problema con el gas, porque está separado el gasoducto. Pero sí, evidentemente, si no tenemos algún diálogo o algo, porque ellos no avisaron para nada, entonces nosotros hoy lo que estamos haciendo es avisar de una medida que podemos llegar a tomar. Yo calculo que si hay un diálogo antes, bueno, sentémonos, discutamos en la mesa, porque acá las cosas parece que se toman de atribución sin avisar, es un derecho adquirido de hacer las cosas sin discutirlas antes, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esto me parece a mí que no solamente va a mostrar este sindicato, el compañero Luis, sino se va a sumar en sí, todos los sindicatos se van a sumar, porque es algo que nosotros vivimos acá en Tierra del Fuego todos, no es solamente la parte nuestra, ¿me entiendes? Sí, justamente eso le iba a comentar, en este momento los gremios de ATE y también del SAT, el sindicato de televisión, están en conferencia de prensa aquí en Río Grande, y están haciendo un llamado a la población de Tierra del Fuego a no pagar el tarifazo del gas. ¿Ustedes como sindicato de petroleros jerárquicos se van a plegar a lo que se decida en conjunto con el resto de los gremios? Sí, totalmente compartimos, a ver, te vuelvo a repetir, acá yo calculo como lo más compañero, como toda la comunidad y la sociedad, no tuvimos un preaviso de esto, nadie nos dijo, bueno, tal fecha o puede venir un aumento, que compartimos un aumento porque hay inflación, hay inflación, correcto, gran parte de muchos sindicatos no han cerrado todavía el cuadro, el aumento salarial anual, como nosotros, como otros sindicatos más, que los vamos a cerrar seguro, pero esto es fuera de esa discusión, ¿me entiendes? Esto es algo, a ver, justo en esta época, en esta época, no podemos hablar, a ver, noviembre, diciembre, enero, tenemos mucho para discutir, hubo un cambio de gobierno, enero, febrero, marzo, no, justo en esta época tiene que ser, yo calculo que, para hacernos escuchar, le vuelvo a repetir, sí, nosotros sabemos la llave acá, donde está, como la manejamos, la manejan los compañeros nuestros, los trabajadores, ¿no? El gasoducto, toda la producción, el día a día, hay mucha gente que trabaja cada 24 horas del día para producir el gas. Entonces, me parece que es una falta de respeto, no solamente al compañero petrolero, sino a toda la sociedad, en conjunto de Tierra del Fuego, le ha faltado el respeto. Julio, ¿cree que esta situación, en el contexto que estamos, tanto provincial como nacional, de aumento de tarifas, de estos tarifazos, podríamos decir, va a acarrear despidos y va a acarrear situaciones desfavorables para los trabajadores? Sí, totalmente, acá no podemos desconocer lo que está pasando en el otro lado del continente, en el sector nuestro, y si bien acá hemos consensuado una política, yo le hablo del sector nuestro, ¿no? No hemos tenido un despido masivo por una cuestión de que se ha abierto el diálogo, hemos trabajado muchos antes de tiempo sobre reactivar ese equipo de exploración, a donde ahí peligraban más de 250 pesos de trabajo en caerse, que se logró reactivar, pero obvio que sí, porque esto, imagínese el cuadro tarifario en el gas, le vuelvo a repetir, la luz, de la luz va a pasar a las panaderías, el consumo en general, y va a aumentar todo, y esto va a traer, está ocasionando hoy, despidos en Tierra del Fuego, por otras consecuencias, ¿no? Porque es muy largo el contexto de decir, estarle la culpa a la parte del gas, ¿no? Por otras consecuencias hay mucho despido, de que hoy el gobierno nacional y el gobierno provincial se tienen que ser responsables por toda la sociedad, ¿no? Bueno, la verdad que es muy preocupante lo que nos está pasando, ojalá también que los ciudadanos y ciudadanas tomemos conciencia, ¿no?, de esto y que realmente esta medida del primero de junio tenga un impacto y que el pueblo de Tierra del Fuego también le haga saber de alguna manera al país la importancia de este servicio esencial en nuestras ciudades, ¿no? Sí, sí, exactamente. A mí me parece que acá tenemos que empezar a hacernos responsables. De cada sector, el gobierno, el Estado Nacional, el Estado provincial hace ese cargo, hay que hacerse cargo. Cada uno de su parte. Cada uno de su parte, exactamente. Y esto, si ponemos todo un granito de arena, tiene solución, tiene solución. Es muy largo el contexto. Mirá, estamos hablando de un tema por el día primero, el gaso 1, ¿no?, pero hoy nosotros, a nosotros, la parte del sector petrolero, que hoy hay una garrafa social en Tierra del Fuego, vos fijate, estamos hablando que somos productores de gas. Sí, es muy triste, ¿no? Es muy triste, es muy triste, sinceramente es muy triste. Hay muchos responsables, hay muchísimos responsables. Me parece a mí que hay que sentarse y trabajar, hacer una línea y trabajar para adelante, no para atrás. Trabajar para adelante, hacerse cargo de cada uno en lo que haya asumido la responsabilidad y empezar a trabajar. Pero si no, no hay otra forma. Yo lo veo de esa parte, lo veo yo. Muchas gracias, Julio, por compartir sus apreciaciones aquí en la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Bueno, muchas gracias, saludos a todos. Un gusto, hasta luego. Hablábamos con Julio Necul, secretario general del Sindicato de Petroleros Jerárquicos. El 1 de junio, Petroleros cortará el suministro de gas al país.